La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas se había tomado esta resolución, se apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. 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 Hay un plan salvífico maravilloso. Y el profeta dice, así como tenéis experiencia que ya habéis sido salvados, volveréis a tener experiencia de esa salvación. Ahora bien, es una salvación misteriosa, porque cuando Elías habla, el pobre pueblo que está en una situación difícil, Es decir, no tienen ni idea de cómo se va a llevar a cabo, pero se lleva a cabo. La fe es importante porque nos marca el camino. Y así como hay un plan salvífico universal maravilloso, también hay un plan salvífico individual para cada uno de nosotros. Y del mismo modo, tenemos que creer que el Señor tiene preparado un gran proyecto. Sin embargo, en el Evangelio queda claro que ese proyecto no se realiza por sí mismo. Para que Dios pueda cumplir su obra, necesita de la fidelidad de cada uno. Y no basta decir quiero. Es una fidelidad mantenida en el tiempo en circunstancias difíciles. Es lo que hace José, es lo que hace María, es lo que estamos llamados a llevar a cabo cada uno de nosotros. No pensemos que es en general, es en particular. Y como la salvación no va de individuos, sino va de la Iglesia. Va de nosotros, pero no solo de nosotros. Cuando somos fieles a ese plan salvífico individual, también estamos cooperando a la salvación de todos aquellos que comparten nuestro camino. Pide fe, porque es misterioso, porque jamás en esta vida sabremos hasta qué punto, pero sabemos que es importante. Así que, días previos de Navidad, esperanza, tomar conciencia de la grandeza a la que hemos sido llamados, y pidamos ayuda para saber escuchar la voz de Dios que nos guía por este sentero. Así sea. Gracias. 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 Y ya está. Gracias.